hola faranduleros cómo están muy buenos días bienvenidos a la información del espectáculo excelente domingo yo espero que esté súper genial me da muchísimo gusto poder estar conectado contigo vamos con la información te parece resulta que alan estrada que muchos ubican como alan por el mundo tomó sus redes sociales para aclarar que con quien sale con quien comparte muchos viajes pues no es su novio y esto fue lo que dijo alan estrada oigan les quiero decir algo que me saca mucho de onda de la gente que comenta en mis vídeos que siempre me relacionan sentimentalmente con todas las personas que salen en mis vídeos está cabrón pero no no es mi novio o sea no por eso manu un poquito quiere un poco más o sea te juro o sea nada más me falta viajar con un perro para que me digan que si ando con el perro o sea manu es mi amigo desde hace muchos años años como cuántos conocemos ahora es mi hermano mayor menor como 5 ya 5 dejen de relacionarme sentimentalmente con toda la gente salen mis vídeos no sean el viernes pasado se subió a la plataforma del latin us esta nueva plataforma que se creó donde va a estar luis garcía broso carlos dores de mola y galilea montijo que todavía la verdad es que desconocemos cuál es la intención qué pasa con esta plataforma nos tiene así como medio confundidos pero bueno galilea montijo tiene al parecer un programa de entrevistas es lo que es lo que checamos y su primera entrevista es con verónica castro en esa primera entrevista vemos a la vero pues hablar sobre 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 todo de sus inicios curiosamente o sea a mí me sorprende muchísimo esta entrevista porque pues yo entiendo que es una entrevista de semblanza pero también me parece muy raro que empieces por datos que todos conocemos que todos sabemos qué pasó es decir de repente galilea inicia la entrevista diciéndole oye que tú fuiste rostro no o sea el rostro del heraldo y digo bueno pues sí pero en este momento en 2020 que de trascendente es o sea que de trascendente que nos va a dejar que nos cuente esa parte de su historia que pasó hace muchísimo tiempo entonces yo sí estuve muy conflictuado con la entrevista porque había muchos datos que ya sabíamos entonces siento que si tienes a verónica castro pues aprovechala y no estoy diciendo que preguntes cosas morbosas siempre hay cosas interesantes se acuerdan por ejemplo ahora cuando estuvo el año antepasado que estuvo en ventaneando y que contó cosas de un actor argentino que son cosas profesionales pero que desconocíamos de la carrera de verónica bueno en la entrevista verónica dijo que no se va a retirar es de lo más trascendente pero sucedió hasta el final donde ya dice no se va a retirar y que si le proponen una telenovela la va a tomar si esa telenovela vale la pena entonces por esa parte creo que los fans de verónica deben estar muy contentos con esta con esta respuesta con esta declaración y por otra parte yo le diría a galilea montijo si vas a entrevistar a personalidades de ese nivel altísimo creo que te tienes que preparar como entrevistadora porque te falta muchísimo porque creo que no no está bien no fue una entrevista muy desperdiciada pese a que tienes a una figura que sabe que sabe contestar perfectamente que sabe llevar una entrevista que es muy carismática y creo que faltó eso entonces galilea tú muy mal sabemos que los medios de comunicación se vive una crisis muy fuerte y televisa por supuesto no es la excepción ni tv azteca o sea la semana pasada corrieron por ahí creo que a toda la gente de tv azteca chihuahua pues porque han estado reestructurando en todo el país las diferentes plazas y en este caso en televisa en el departamento de televisa deportes pues se ha vivido un terremoto desde hace mucho tiempo y bueno pues ahora las 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 salidas los despidos han continuado y es que al parecer figuras del periodismo deportivo como eduardo treyes eduardo camarena miguel españa eric fischer simplemente quedaron fuera de los proyectos futuros de televisa deportes así como de otro grupo de conductores como karen manzano raúl sarmiento raúl ortiz mercedes dávalos entre otros entre otros recordemos que toda esta cuestión de de televisa deportes se va a fusionar aparentemente con univisión y es por eso que muchos han sido despedidos esto es lo que se informó y bueno pues ahora que vienen los juegos olímpicos pues bueno están haciendo limpia al parecer por gente que ya no quieren en su equipo sigo muy muy sorprendido creo que hay gente con mucho talento que no debió salir pero bueno son decisiones que cada quien toma y que bueno pues ellos sabrán por qué estas figuras son las que se van de televisa deportes en información de cine edith gonzález volverá a estar en la pantalla grande con un nuevo proyecto y él es algo muy interesante porque bueno edith desafortunadamente murió hace tiempo y pues ahora se comenta que a unos meses de que se cumple el primer aniversario se reveló que muy pronto llegará a la pantalla grande la última película en la que participó edith es una ópera prima del cineasta mexicano luis bárcenas a quien la actriz apoyó en todo momento y que será interesante ver a la güera por supuesto verla en alguna actuación yo creo que muchos nos sentimos conmovidos por volver a ver a edith con un con un proyecto que no que ella no pudo ver pero que nosotros sí vamos a poder verla a través del cine bien por ella no bueno hasta aquí la información breve del espectáculo como siempre gracias por estar conmigo te invito a suscribirte a seguirme a través de plataformas digitales como alejandro zunigao alejandro zeta radio nos vemos el día de mañana para platicar mucho más pasa bonito domingo hasta mañana y bueno no te desconectes y dale click en la pantalla si quieres saber qué fue de raúl el chato padilla tú quieres saber qué pasó con su vida qué sucedió con nuestro jaimito el cartero pues bueno le puedes dar click en la pantalla ahora qué sucedió con nuestro jaimito el cartero pues bueno le puedes pasar a la clase de